¿Qué es lo que queremos nosotros es, a través de esta estrategia, el reconocimiento, la calidad y el mejoramiento de las condiciones laborales? Calidad porque necesitamos a los mejores profesionales al frente de los medios de comunicación. Un reconocimiento laboral, por supuesto, porque van a poder formarse, cualificarse y lograr un título que les va a dar la posibilidad de certificar sus conocimientos y, por tanto, también mejorarse, no solamente profesionalmente, sino personalmente. Y, en tercer lugar, el mejoramiento de las condiciones laborales, porque aún existen todavía formas de precarización en algunos medios, especialmente en territorio. ¡Gracias!